Buenas tardes, vamos a iniciar nuevamente la tribuna legislativa, como ya es costumbre, rendir cuentas a la población de viva voz por parte de nuestro grupo parlamentario del FMLN. Ahora vamos a abordar un tema que fue aprobado en la asamblea legislativa en la sesión anterior que tiene que ver con un sector altamente importante para la economía familiar y para la economía comunitaria y local como lo es los pescadores y pescadoras de toda nuestra zona marino costera. Tanto pescadores artesanales como aquellos pescadores que de manera industrial también realizan esta actividad. Hemos logrado con mucha satisfacción aprobar las reformas a la ley general de pesca que le va a permitir al Ministerio de Agricultura y Ganadería conocer la ubicación de las distintas embarcaciones que están en nuestro mar para determinar si estas embarcaciones están dentro del margen que la ley les permite pescar o desarrollar sus diferentes actividades. Para nuestro país se tienen consideradas tres millas marítimas que se deben de respetar dado que en estas tres millas marítimas tenemos nosotros condiciones propicias para que muchas de las especies, para que toda esa biodiversidad marítima que tenemos en nuestro mar pueda perfectamente reproducirse, puedan todas las especies desovar, puedan todas las especies incluso llegar a una edad que les permita profundizarse después en el mar y que tengan la capacidad de poder defenderse de los distintos depredadores. Por eso para nosotros la protección de las tres millas marítimas de las tres millas marítimas son de alta importancia en nuestro país y hemos tenido el problema que no se han estado respetando estas tres millas marítimas. Hemos tenido barcos industriales que se quedan en esta área de protección y que eso genera una violentación a estas especies y nos hemos venido nosotros dando cuenta como cada vez nuestro recurso marítimo ha ido disminuyendo. Los pescadores artesanales que si están autorizados a pescar dentro de las tres millas marítimas cada vez están pescando menos, cada vez a pesar de que tienen una larga faena logran menos producto y este es el único medio de vida que tienen los pescadores artesanales. Entonces con estas reformas que hemos hecho a la ley general de pesca, estamos brindándoles esa seguridad que se van a respetar las tres millas marítimas. ¿Cómo se va a hacer? Se le van a colocar un sistema satelital a todos los barcos que ya están perfectamente cuantificados en nuestro país dado los registros que tiene sende pesca desde el ministerio de agricultura y ganadería van a cargar ese dispositivo al que le podemos llamar baliza y ese va a estar conectado a ese sistema satelital que estará monitoreando sende pesca y allí el radar va a dar la información a qué distancia de las tres millas marítimas está el barco. Va a dar la ubicación, va a dar la fecha y todos los movimientos que estas naves pesqueras estén realizando en nuestras costas que también esto va a permitir en adelante ir más allá de los pescadores industriales nacionales. Lo que se pretende incluso es que podamos nosotros controlar pescadores que vienen de otros países a hacer uso de nuestro recurso pesquero. Para nosotros ha sido muy importante esta reforma a la ley general de pesca porque tenemos hasta hoy 27 mil 600 pescadores pescadores artesanales en nuestro país y toda esta población estaría recibiendo seguridad sobre ese medio de vida. Pero también toda esa biodiversidad pesquera es para nuestro país un patrimonio al que todos y todas independientemente estemos relacionados con la pesca o no debemos de proteger. El ecosistema es uno solo, está íntimamente relacionado. Toda nuestra zona marino costera es parte de toda la biodiversidad que tiene nuestro país. Por tanto, el FMLN se siente complacido por haber logrado esas reformas a la ley general de pesca y es una reforma que no va a afectar incluso a los pescadores industriales. Hoy por hoy ellos podrán sentir la presión de ser controlados pero a la larga al tener más recursos marítimo en esta franja, cuando ellos se adentren en el mar van a poder tener más recursos. Así es que el beneficio es para toda la pesca, tanto pesca industrial como artesanal. Nosotros con esto incluso estamos aprovechando todo un esfuerzo que se hace desde las comunidades por proteger los recursos marinos. Los pescadores artesanales saben de la presión que reciben especialmente los peces y han venido innovando su manera de pesca. Ahora ellos implementan un sistema al que le llaman pesca limpia. Muchos de ellos antes se dedicaban a pescar con bomba porque les facilitaba más. Pero se han dado cuenta a partir de un esfuerzo que ha hecho el Ministerio de Agricultura y Ganadería y el Ministerio de Medio Ambiente que eso a la larga les ha traído afectaciones en su condición física porque algunos han perdido sus manos, se les han amputado sus manos por tirar ese tipo de bombas, pero también no logran ellos impactar solo en aquellos peces que quieren pescar. También impactan en otras especies a las que no las dejan reproducir. Así es que estamos nosotros con esto acuerpando esos esfuerzos locales que se hacen por los mismos pescadores, por las mismas cooperativas y también por distintas organizaciones sociales, fundaciones que están contribuyendo especialmente para la protección de la tortuga marina. Que antes, al no tener control de las tres millas marinas, los barcos han venido dañando, afectando a muchas tortugas que a pesar de los grandes esfuerzos que se hacen por la incubación, por la liberación y por tratar de que éstas logren sobrevivir cuando llegan a un grado de adultez, los barcos industriales, los barcos industriales las han realmente mutilado en muchos de los casos. Por lo tanto, nosotros esperamos que estas reformas nos ayuden a todos y a todas. También hemos logrado nosotros en la sesión anterior en la Asamblea Legislativa la aprobación del dictamen que nos permite que se elijan a los siete concejales, propietarios y suplentes para el Consejo Nacional de la Judicatura. Teníamos ya varios meses en los que no se podía poner de acuerdo las distintas fracciones políticas. En la plenaria de ayer se logró la correlación suficiente para conformar ya este Consejo Nacional de la Judicatura en el que a nosotros como grupo parlamentario y de manera muy particular a las mujeres nos da satisfacción el que se hayan elegido a ocho mujeres concejalas entre propietarias y suplentes para asumir ese cargo tan importante. Por supuesto que nosotros esperaríamos que se respete esa decisión que se ha tomado en la Asamblea Legislativa con la concurrencia de la mayoría de las fracciones políticas y que no vayamos a tener dificultades para que estos se instalen y puedan proceder y así tener funcionando todas las instituciones que necesita este país para seguir adelante. Es necesario respetar el funcionamiento de cada una de las instituciones que forman parte del Estado. Que tienen un papel que desempeñar y no nos gustaría conocer de resoluciones en el futuro que generen impedimento para que estos abogados y abogadas cumplan con el papel que se les ha encomendado en la juramentación que se realizó en la plenaria el día de ayer. Aquí por suerte nos ha venido a refrescar la lluvia, sin embargo nos mantenemos, ¿verdad? Porque es necesario que la Tribuna Legislativa la sigamos desarrollando a pesar de la lluvia. Muchas gracias y buenas tardes. Conoce más del trabajo de nuestro Grupo Parlamentario. Síguenos en Twitter, encuéntranos como arroba gpfmln En Facebook, dale like a nuestra página Grupo Parlamentario FMLN O visita nuestra página www.gpfmln.esb Grupo Parlamentario FMLN, ¡legislamos a tu favor!